¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a preparar lentejas en la arrocera eléctrica. Esta es una receta que les prometí hace mucho tiempo y por hacer una y otra y otra receta la he ido dejando, pero por fin hoy aquí ya la tenemos. Vamos a hacer sopa de lentejas en la arrocera eléctrica y verán qué fácil es. Vamos a comenzar con los ingredientes. Para preparar la sopa de lentejas en la arrocera eléctrica necesitas 2 medidas de lentejas, 2 jitomates pequeños picados, 1 zanahoria picada, 1 cuarto de cebolla picada, 1 diente de ajo picado, cilantro picado, 1 cuarto de cucharadita de comino en polvo, 1 cucharadita de orégano, 2 hojas de laurel, 1 cucharadita de sal, aceite de oliva y agua. Recuerda que la lista completa de ingredientes la tienes también en la descripción de este video. Lo primero será encender nuestra arrocera. Presionamos el botón de encendido y apagado y luego vamos a presionar la opción saltear. Y la vamos a dejar ahí que se vaya calentando un poquito antes de comenzar. Mientras tanto, yo voy a aprovechar el tiempo para comentarles que si es la primera vez que tú estás por este canal, yo les comparto recetas fáciles usando principalmente gadgets de cocina, como en este caso la arrocera eléctrica. Bueno, y también de una vez voy a aprovechar para invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que le den like a este video y hagan clic en la campanita para que no se pierdan las notificaciones. Bueno, ahora vamos a abrir la arrocera. Yo como siempre la voy a acercar un poquito para acá. Ya no van a ver los botoncitos, pero ahorita no es necesario porque así la vamos a usar en saltear. Vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva. También podrían usar aceite de cocina. A mí me gusta más hacerlo con este aceite. Y vamos a esperar a que se caliente un poquito. Ya que han pasado unos minutos y se ha calentado la olla, vamos a agregar el ajo y la cebolla picada. Ya está un poquito caliente. Cuando se está volviendo transparente, agregaremos el jitomate picado. Y lo que estamos haciendo es un sofrito con esto, con todo esto. Lo vamos a mantener aquí en esta función durante un ratito. Hasta que veamos que la cebollita está transparente. Luego aquí vamos a agregar la zanahoria picadita. Y vamos a dejar revolviendo de vez en cuando solamente. Recuerden que estamos usando la función saltear. Si tu arrocera no tiene la función saltear, este paso lo podrías hacer en la estufa. Cuando vemos que el jitomate ya ha comenzado a soltar bastante jugo. Esto es cuando han pasado entre unos 12 y 15 minutos desde que empezamos a dorar la cebollita. Entonces será el momento de detener la función saltear. Simplemente vamos a presionar el botón de encendido y apagado. Ahora vamos a sacar este sofrito que hemos preparado y lo vamos a reservar. A sacar la olla y lo voy a poner acá para reservarlo. Ahorita les voy a mostrar cómo quedó. Ahora está el jitomate aún enterito, pero ya ha comenzado a soltar su jugo. Y regresamos la olla. Miren. Bueno, esto lo vamos a reservar. Ahora vamos a vaciar aquí las lentejas que están simplemente remojadas. Les di una enjuagadita para que soltaran la basurita y eso es todo. Y vamos a agregar agua hasta la línea número 2. Ahí está. Ponemos un poquito más. Ahí está. Está la línea número 2. Ahora vamos a cerrar la olla. Y vamos a usar la función arroz integral. Presionamos. Presionamos. Y vamos a dejar ahí hasta que termine esa función. Regresamos en un ratito. La olla está a punto de terminar. Y mientras esperamos, lo voy a aprovechar para invitarlos. Bueno, ya sonó. A que me sigan en redes sociales. Estoy en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Aquí les dejo el nombre de mis cuentas. Y bueno, pues ya que terminó, la olla se va a cambiar de forma automática a mantener caliente. Lo que haremos será presionar el botón de encendido y apagado para detener esa función. Ahora vamos a abrir la olla. Lo abren con mucho cuidadito porque va a soltar el vapor caliente. No se acerquen. Las lentejas no están completamente cocidas aún. Y ahora vamos a agregar el sofrito que hicimos en un principio. Todo. Vamos a poner el cilantro. La sal. Y el orégano, el laurel y el comino en polvo. Sean muy cuidadosos con el comino. Solo la cantidad que les he puesto ahí, que es un cuarto de cucharaditas. No se vayan a pasar porque su sabor es bastante fuerte. Entonces, sean cuidadosos en respetar esa cantidad que les he puesto. Bueno, ahora vamos a agregar cuatro tazas de agua. Y vamos a revolver un poco. Cerramos la olla. Ahora vamos a presionar la función cocción lenta alta. Y la olla se va a poner en dos horas. Pero no la vamos a dejar todo ese tiempo. Cuando hayan transcurrido 25 minutos, será el momento de detener la función. Y nuestras lentejas estarán listas. Bueno, pues ya estamos a nada de los 25 minutos transcurridos. Cuando llegue ese tiempo, podrán abrir la olla. Entonces, prueban sus lentejas. Si ustedes consideran que le falta sal, le pueden agregar, revolver un poco, cerrar la olla. Y dejarla así un par de minutos más para que la absorban. Y entonces, estarán ya listas. Pero, bueno, yo con esta cantidad de sal que les he puesto en los ingredientes, es como nos queda a nuestro gusto. Bueno, pues ya son los 25 minutos. Vamos a presionar el botón de encendido y apagado. Para detener esta función. Bueno, voy a abrir. Ya que detuve la función, está saliendo mucho vapor. Les voy a mostrar aquí con un videíto cómo quedan. Permítanme tantito. Bueno, ahora las vamos a servir. Miren, qué rico. Me encantan las lentejas. Y de esa manera quedan cocidas, pero no desechas. Quedan bien cocidas las lentejas, pero quedan enteritas. Otra opción que pueden ustedes hacer es agregarle tocino. Si lo harán de esa manera, lo pueden hacer al principio cuando he puesto la cebolla y el ajo. Ahí pueden poner a dorar el tocino. Y luego agregan el jitomate y todo tal cual les he explicado. O bien, a algunas personas les gusta con chorizo o con salchichas. Si lo agregarán esto, igual a la hora de poner, después de poner la cebollita y el ajo, ahí le dan una fritita. Agregan el jitomate, todo igualito, pero lo ponen desde un principio y les van a quedar riquísimas. Y pues así de fácil es preparar lentejas en la arrocera eléctrica. Y bueno, pues ahora sí me despido de ustedes y nos vemos en el siguiente video, en la siguiente receta. ¡Suscríbete al canal!